La República Oriental del Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica, después de Surinam. Su dimensión geográfica se matiza con su lucha por los sueños como un gigante, como la misma gente lo expresa. Tenemos el máximo ganador de Copas del Mundo de un lado y otro cuadrazo es Argentina. Casi la tercera parte de sus 3.2 millones de habitantes se concentran en su capital, Montevideo. Sus índices de desarrollo educativo, humano, económico, ecológico y de esperanza de vida son muy positivos. Debido a ello, se ganó el sobrenombre de la Suiza de América. Montevideo es una ciudad de un millón de personas, en general no está lleno de gente ni de tráfico. Y te permite sentarte en un restaurante y pasar una hora, dos horas comiendo y después haciendo una buena sobremesa. Somos un país netamente ganadero. La vida de los uruguayos nos entiende sin su costa marítima conformada por el río de la Plata y el océano Atlántico, el mate, bebida nacional y el fútbol. Nació en la época de los gauchos, ¿no? Esos personajes que al principio eran indios y luego fueron mestizos entre indios y españoles. Y bueno, el mate siempre se tomó, no deja de ser una infusión. Y hoy en día prácticamente todos los uruguayos tomamos mate. A veces llamamos que tenemos la cultura de una mano, porque uno lleva el termo abajo del brazo, el mate en la mano y con la otra mano maneja, habla por teléfono, saluda, todo con una mano. Y desayunamos mate, merendamos mate, podemos después de la cena tomar mate. El mate nos une. O sea, llegás a una reunión de amigos, podemos ser cinco, seis, siete personas tomando del mismo mate. Esa confianza de compartir tu mate y tomar de la misma bombilla crea amistad, ¿no? Crea rondas, es propio nuestro. Volcamos mucho al mar nosotros, ya sea para disfrutar del mar o hacer deportes. Como sabes, jugamos al fútbol desde el primer día que caminamos, ¿no? Su ritmo vital es acompasado y de goce. Es cuna de escritores de renombre mundial, Juan Carlos Zonetti, Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Tango es otra de las cosas que yo pienso que son del Río de la Plata. Como las empanadas, como el dulce de leche, como el mate. Son de la zona, pero imposible decir de qué lado del río se inventaron, ¿no? La también conocida como banda oriental está dividida en 19 departamentos, lo que equivale a nuestros estados. Y su época de mayor esplendor fue en los años 20 y 30 del siglo XX, con dos medallas de oro en el balompié olímpico. La organización y obtención de la primera copa del mundo y el imponente estadio centenario, en aquel entonces el más grande del globo. Somos un país de inmigrantes. El que no tiene el primer tiene el segundo apellido español, italiano, portugués, inglés. Y como sabés, los ingleses, inventores del fútbol, en Uruguay teníamos un ferrocarril que lo trajeron los ingleses y ellos trajeron el fútbol. Desde ese entonces se adoptó enseguida y hoy es cultural. O sea, tenés tu hijo y el segundo regalo es una pelota. El país más ganador de la Copa América con 15 títulos y de la primera copa del mundo camina de frente con el celeste del cielo y la belleza del sol.